Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Hoy quiero hablarte acerca de cómo podemos evitar discutir en vano. Proverbios 26, 1 en adelante. Como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la ciega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú también como él. Responda al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Es claro, ¿verdad? Una de las cosas más duras de la vida, por lo menos para mí, es no discutir cuando sé que tengo razón. No me refiero a las veces en las que pensamos que tenemos razón, cosa que nos pasa a todos. Estoy hablando de los momentos en los que sabemos que tenemos razón cuando toda la evidencia está claramente de nuestro lado. Bueno, la Biblia dice que incluso entonces entrar en discusiones no es la manera más sabia de actuar. ¿Por qué? La respuesta es tan simple que nos sorprende. Cuando nos trabamos con alguien que está discutiendo neciamente y particularmente con los que son necios a drede, al discutir con ellos les damos credibilidad a su necedad. Veamos si puedo ilustrarlo. Hay una conspiración de teóricos en Internet que tratan de convencernos de teorías tontas e irrelevantes, como ese puñado de personas que no cree que el hombre haya aterrizado en la luna en 1969. En vez de creer lo obvio, están tratando de convencernos de que todo fue un engaño filmado en un estudio de Disney y que se hizo pasar como si fuera la verdad del Evangelio gracias a una conspiración mundial. Bueno, ¿qué sucedería si los mejores especialistas de la NASA decidieran entrar en un debate público en la televisión nacional? Bueno, en la mente de muchas personas, los teóricos de la conspiración tendrían más credibilidad de la que merecen, porque los habrían puesto al mismo nivel que a los expertos más respetables. Ahora toma el principio y aplícalo a ti mismo. ¿Qué harás cuando alguien diga tonterías sobre tu fe cristiana? No me refiero a los curiosos ni a los que no conocen. Estoy hablando de las personas que son hostiles y revelan su ignorancia cada vez que abren la boca. No voy a discutir la utilidad de la frase bien dicha que hace callar a los tontos, pero por lo general no es sabio dejar que los necios aprovechen de nuestra credibilidad, entre tanto entrar en discusión con ellos y seguir esa discusión. Déjalos pasar, aun cuando de vez en cuando tengas que pasar vergüenza. Los tontos siempre muestran la hilacha y tu compromiso con una vida piadosa reivindicará tu fe. A la larga, tu negación a entrar en discusiones tontas podrá abrirte la puerta para que conduzcas al tonto a los pies de Cristo. Y si no lo hace, igual puede abrirle puertas a los observadores inteligentes para que encuentren al reino de Dios por medio de tu ejemplo. Y dejar esas puertas abiertas es realmente una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!